El área está pasando el balón de Camarra, la mete, con usted. Lo que comentas en tu narración, cuatro opciones en el área tiene el Paris Saint Germain. Esto es muy bueno para un equipo que viene como líder del grupo, al que le basta el empate, y que además está ganando uno por cero. Bueno, defienden bien, pero saben que cuando van al frente pueden hacer daño, así que suman suficiente gente. Hablamos ya de lo que fue aquel primer partido en la fecha 2, cuando toca la pelota Suárez, atrajo el iniesta, llegaba la marca Matuidi, en aquel compromiso no estuvo Thiago Silva, jugó Marquinhos, tampoco estuvo Zlatan Ibrahimovic, jugaba Pastor en aquel partido. Bueno, la pelota Luis Suárez al medio, así está Messi, gol. Gol. Del Barcelona, el Messi. Uno a uno, aparece de nuevo. El genio maravilloso que sigue en el lombrando. Gran servicio de Suárez. Gol número 75 de Messi en esta competencia. Por supuesto, el hombre récord, que aprovecha el gran cambio de ritmo que tiene, porque daba la sensación que se desentendía de esa pelota Messi, después del gran intento de Mascherano, que parecía también quedar largo, pero que alcanza a encontrar de muy buena forma también Luis Suárez. Vemos la concentración, la vista clavada en la pelota, y después la técnica individual de Luis Suárez para bajar ese balón. Además, no pensando en ir a portería, él sabía que era muy difícil hacer daño desde esa zona. El ángulo era reducido. Pone la pelota en una zona donde alguien puede sacar provecho de ella. Se da cuenta Messi, cambia de ritmo, que es una de sus mayores y mejores virtudes, y llega antes que David Luis para empujar. Quinto partido, el señor Marcán, ven en Aymar. Ahora quien se encierraba en el área era Pedro. Sirigu. Parta de cabeza, Busquets. Mucha distancia. Busquets ahora tiene que correr una buena cantidad de metros para recuperar su puesto. El mismo es donde llegó Ibram para aprovecharlo. Barría, Maxwell, Thiago Mota, falta de hiriente. Lo hubo, dice el árbitro Atkinson, que está más cerca. Neymar para encargarlo en este partido. Lo que ven el disparo. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Neymar picó! ¡Dos a uno! Si algo le faltaba en el minuto recién salvo a Barcelona, era la aparición de Neymar. Porque desde aquellas minuitas iniciales en que estuvo muy participativo el brasileño, pero con un par de situaciones de dolor en su cuerpo, una por una falta, una porque se resbala por sí mismo, había dejado de participar. El equipo se veía mejor, pero no aparecía tanto Neymar. Bueno, los genios aparecen en los momentos ideales. ¿Y qué me dices de esta aparición? No solamente se hace presente, sino que conduciendo la pelota como sabe hacerlo y definiendo de esta manera con un golazo, pone al Barcelona en donde se pretendía en el plan de partido. Arriba en el marcador y arriba en el grupo. Tercero en esta temporada de UEFA Champions League para Neymar. 2 a 1 para Barcelona, que ahora sube a lo alto de la torre del grupo. Trasladó Luis Suárez. Tiene que frenar Neymar ante la marca de Vanderbilt. Alto sombrero que baja para nadie. No pudo ponérselo de nuevo Neymar, que queda tendido. Se abre por un costado Luis Suárez. Mirá lo suelo que está por arriba, Messi. El motorcito lo detuvo Teago Bota. Me encontró libre a 15 del final. A Boquets. Y este es el motivo también por el que Loren Blanc decide dejar a Tiago Bota. Porque es el de mayor oficio defensivo de los tres mediocampistas con los que inició el Paris Saint-Germain. Así es que teniendo mucha gente con tendencia a ir al ataque, necesitas a alguien que dé equilibrio y ese es Tiago Bota. Ahí va Luis Suárez. Levantó el balón Rakitic. La deja ahora con Leo. Se abre el croata, va por adentro. Le quedó Xavi. Este con Neymar ha colocado abajo. ¡El gol! ¡Suárez! ¡Gol! ¡Teliz Suárez! ¡Muerda el Barcelona! ¡3 a 1! Una jugada con todo el sello blaugrana, de toque de pelota, de movilidad, de buena técnica individual e incluso diría yo de compañerismo. Vaya gesto el de Lionel Messi. Yo no sé si él sepa, es muy probable que así sea, que está a un gol de empatar ese récord de nueve goles anotados. Y sin embargo aquí, mira, no es egoísta. Sabe que está mejor colocado su compañero, que si hace un movimiento puede no solamente estorbarlo y por lo tanto echar a perder la jugada. Así es que muy bien el Barcelona, muy bien el Messi. Y con pocos minutos por jugarse, da la sensación de que el Barcelona va a volver a ser líder del grupo por octavo año consecutivo. Es el primer gol que marca Luis Suárez en el Camp Nou para el FC Barcelona. Había marcado su primer gol en Nicosia frente al Apoel. Ahora lo hace de local. ¡3 a 1! Lo gana el Barcelona. Han marcado los tres de arriba. Messi, Neymar, Suárez. El tridente de esta campaña para el Barça que se está quedando con la punta del grupo. ...porque ha corrido maratones ya, Luis Enrique. Ha corrido hasta ultra maratones. El técnico del cuadro Blaugrana. Ahí viene Neymar arrastrando marca por atrás. Viene Neymar, lo quiere liquidar el Barcelona. La tiene los Messi. ¡Bien! Disparo. Que pegó en Maxo. El rebote largo que cae en Dani Alves. No mete la pelota al área. Se junta con Leo en la pared. Desvío de David Luis. Por lo pronto, en relación a lo que dices de Luis Enrique, da la sensación de que paso a pasito fortalece su postura. El buen paso del equipo en Liga, en Champions y en Copa del Rey le hace tener fuerza, por lo menos hacia el exterior. Yo soy de los que pienso que al interior la tiene ya. Uh, cerca estuvo Zlatan Ibrahimovic. De quedarse con la pelota. Iniesta la hace bien y mejor ante Cavani. Es lo de Iniesta. Se viene el viejo Iniesta de siempre. La pelota que puede ir. Con Neymar está el primero. Está Neymar, sacó el sinigón. ¡Gol del Barcelona! ¡Apareció Don Andrés! ¡Celebro Iniesta! ¡Y celebra el Barça 1-0! Queríamos al mejor Iniesta. Aquí lo tenemos. ¡Qué belleza de jugada! Se quitó a cuánto jugador de camiseta blanca se le puso enfrente. Recorrió metros. Nos enseñó que tiene la velocidad suficiente, la habilidad, la inteligencia y además la capacidad de compartir. Porque llegando a una zona donde después de lo que había hecho puede antojarse para un jugador terminar la jugada por sí mismo. No. La toca con el que mejor está posicionado. Habilita a Neymar. Y este termina de una forma también magistral la jugada para lo que es un verdadero golazazazo. Neymar que le ha marcado en los cuatro partidos de esta temporada de Champions al Paris Saint-Germain. Abre la cuenta de nuevo. Fabricado por Andrés Iniesta. Firmado por Neymar. El global 4-1. Igual te digo, Tato, esto no le cambia al Paris Saint-Germain. Sí. Para asustar al Barcelona. Ponerlo a temblar. Tenía que marcar tres. Con tres este equipo. Seguiría vivo. Mandaría el partido a la largue. Sí, el problema es... El problema es que no han ensuciado los cuantos de tercero. Exactamente. ...Barcelona. Esta noche por la pantalla de ESPN hay disputa por un título. La Copa MX se juega. Muy blaguada la jara. La franja de las chivas rayadas. Las 8.50 del este. 19.50 horario de México. Último partido como profesional de Cuauhtémoc Blanco. ¿Se va? Es, es. Está decidido. Ahora se mete a otra carrera que el Cuauhtémoc. Así es. Carrelado llegó Suárez, pero la pelota llegó hasta Javi Pastores. Luego es Lathalie Breivovitz. Reparte bajo el Vanderbilt. Se ha recuperado ya Serks Oriera. Jugado los últimos dos partidos del Paris Saint-Germain. El tajo lo dejaba Neymar. El equipo que acaba de conseguir la Copa de la Liga. Mirá la pelota en profundidad para Suárez. Se siente cómodo Suárez así. Las cuecas altos con Neymar. Llegará. Está tirando también al área Messi. El centro ha pegado también Luis. Llegó bien Suárez para robar el balón en calma ahora. Para rearmar el juego. Y este con Busquets. Hasta Dani Alves llega a la pelota. Y tiene tiempo. Espacio se lo da Maxwell. Irá por afuera. Maxwell ha perdido en cada duelo. No aguanta. Hacía pifiar a Maxwell. El centro es bueno. Neymar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Barcelona! ¡Conexión brasileña para el 2 a 0! ¡Deymar! Muy bueno lo de Dani Alves que en mano a mano contra su compatriota Maxwell le saca ventaja. Lo hace ver mal. No hay colaboración de jugadores del Paris Saint Germain que vengan a hacer cobertura sobre su compañero que se ve superado. Y después un muy buen centro con la pierna que no es natural para Dani Alves. Vemos que parte en buena posición Neymar. Y después la calidad técnica de este hombre que tiene una facilidad para convertir goles ya sea con sus pies o con la cabeza. Porque hay que saber cómo girar el cuello en ese momento para poner la pelota a un costado lejos del alcance decidido. Primer doblete de Neymar en esta edición de la UEFA Champions League. Hay que recordar que marcó 3 la temporada pasada con la camiseta del Barça en el partido frente al Celtic en la última fecha de la fase de grupo. Lo gana el Barcelona por el gran juicio individual de Neymar entrando al área. Lo gana por muchas otras virtudes. Pero hoy Neymar está jugando un partido que también le reclamaban en el estadio. De la ovación de Suárez en el partido ante el Valencia. Muchos analistas llegaban también a decir, ojo, que estas ovaciones no son a menudo en el barcelonismo. Y tampoco las suelen dar en repetidas ocasiones. Y se tornan rápido. En cuestionamientos.